La genuina reacción de felicidad de Kylian Mbappé por Leo Messi sin duda es una de las cosas que más emocionado en esta gala de premiación de la FIFA. Se nota que las estrellas del PSG se llevan mejor que nunca y el respeto y admiración existe, así lo evidencian los gestos de Mbappé cuando Messi fue proclamado ganador del Deves, una gran reacción con una sonrisa en su rostro teniendo en cuenta que Mbappé era el otro candidato junto a Benzema. Tras haber conseguido la Copa del Mundo con Argentina, el 10 del albiceleste se llevó el premio al mejor jugador del mundo, un premio que llenó de emoción al argentino y que quiso agradecer especialmente a sus compañeros de selección. Es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a mis compañeros, hoy estamos acá en Escaloni, el Dibu y nosotros estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como lo es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, creo que es un sueño para cualquier jugador y muy poco lo pueden conseguir y yo gracias a Dios lo pude obtener. Por supuesto que Messi no se olvidó de su familia, agradeció y les dio un inesperado mensaje a sus hijos que lo veían desde casa, pues les dijo que se vayan a dormir. Por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, tan hermoso y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros y nada más, les mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Tiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a hormigas. Muchas gracias. La terna argentina arrasó en los premios de la FIFA con Messi a la cabeza, también pasaron el Dibu Martínez como el mejor portero del mundo y Lionel Scaloni como mejor técnico superando a Ancelotti y Pep Guardiola. Por supuesto que el once de la FIFA no podía faltar y estuvo conformado por Courtois en la portería, Hakimi, Van Dijk y Cancelo en línea de tres defensiva, De Bruyne, Casemiro y Luka Modric en la media para meter cuatro delanteros, Messi, Benzema, Haaland y por supuesto Kylian Mbappé. De los once ideal estuvieron presentes solo seis, Van Dijk, Messi, Mbappé, Hakimi, Casemiro y Cancelo. El Dibes femenino fue para Alexia Putelas que se convierte en la primera jugadora en ganarlos por segundo año consecutivo. Alexia y Leo Messi son los mejores jugadores del mundo reconocidos por la FIFA.